a su nombre hay una presencia maravillosa en este lugar yo siento una presencia que se quiere derramar como nunca antes y si usted abre la boca, algo va a suceder pero es necesario que tú abras tu boca y amara a Dios yo no sé, yo siento algo saltar aquí yo no sé porque cuando el pueblo adora los demonios tienen que retroceder cuando el pueblo de Dios adora los demonios tienen que saber que llegó la iglesia de Cristo a este lugar a su nombre a su nombre Dios les bendiga correspondemos al nombre de Fidel Lozada evangelista por la misericordia de Dios como siempre he dicho me acompaña mamá de esposa del mani Zaberi mis tres hijos Eridel, Fidelis y Yedreilis le doy gracias a cada de ustedes, a los pastores, evangelistas a cada uno por ser partícipes de esta gran bendición me siento contento donde veo amistades, familia, primos, tíos, tías y gente que un día me vieron crecer por estas calles donde me daban consejos y le doy la gloria al Padre, a Dios Espíritu Santo ¿sabes por qué? porque cuando no había vida Dios dijo que había vida vaya buscando ahí en la Biblia en el libro de Juan libro de Juan en el capítulo 10 Juan capítulo 10 cuando lo tengan pues es un fuerte amén leemos Juan 10 leemos el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia que va para el cielo dice el ladrón no viene sino para untar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia repito el ladrón no viene sino para untar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Padre, esta es tu palabra, gracias te damos por ella Dios mío, de antemano está bendecida, habla conforme a la necesidad de este lugar, Dios mío, nos entregamos delante de ti en cuerpo, alma y espíritu, Dios mío, que cada palabra que salga de mi boca sea basada a lo que tú Dios mío deposita en mi labio, oh Dios mío, gracias te doy por este pueblo, por los que han de llegar a este lugar y por los que van a recibir esta palabra, puede sentarse, pero usted no ve de la verdad, porque usted no vio un veleno, usted vio la verdad, aleluya, eso es así, que lindo Dios, aleluya, y pertenezco a la iglesia Centro Cristiano Vida Nueva, la cual está radicada en el estado de la Florida en Gen City, y mi pastor es Rafael Ortiz y Hernández, y sabe que estamos aquí, porque somos dirigidos por Dios, uno por un pastor, ¿cuántos hablaban a Dios? no sé lo que tienen que hacer en este lugar, pero algo Dios, ha empezado a suceder aquí, a ver por qué, porque cuando la iglesia sale de las cuatro paredes, y sale a las calles, es porque la iglesia tiene conocimiento de que algo va a suceder, yo no sé si usted me está entendiendo, cuando la iglesia, amigos, sale de las cuatro paredes, es porque la iglesia sabe que el diablo anda como reón fluyente, pero con nosotros anda Jehová, anda Jehová, y donde llega Jesús, algo tiene que suceder. ay santo, Meli, esto se está poniendo huevo, gracias a Dios, aleluya, gracias papá, y adoramos a Dios. sí, porque hay que salir de las iglesias, y hablar de esta palabra, porque nosotros sabemos que los días son malos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos pidiendo que cada vez que usted prende el televisor, o comience a buscar los periódicos, vemos lo que está sucediendo, donde la juventud hoy en día, está perdiendo la vida, pero déjame decirte algo, que le dije a Dios, y me comprometí con Dios, basta ya, basta ya, hablaba con Dios y decía, basta ya te digo, hay que salir a las calles, y predicar este evangelio, basta ya de tanta muerte en la juventud, en estos lugares. y sabemos, que cuando uno, comienza, a ver lo que está sucediendo, a nuestros alrededores, vemos tantas muertes, y vemos tantas cosas, que están sucediendo, Dios, el hombre, muchas veces, camina a espaldas de Dios, como si Dios nunca, viniera, a este mundo, cuantas veces, Dios ha traído palabra, a este lugar, Dios ha enviado, a profetas, ay santo, siento la bepa, Dios ha enviado, a pastores, evangelistas, hermanas, por las calles, repartiendo tratados, en este sector de quebra vuelta, muchas veces, Dios ha traído palabra, de advertencia, en estos lugares, donde Dios ha hablado, lo que ha de suceder, y muchas veces, le han trancado las puertas, a los profetas, siento la gloria de papá, muchas veces, han trancado las puertas, y Dios te está llamando, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y recuerdo, que cuando caminaba, sin fe, sin esperanza, por estos lugares, donde me crié, en esta misma calle, podía haber, tanta gente, que perdieron la vida, gente, que hoy en día, no están, hay una presencia aquí, aleluya, gracias Dios, gracias papá, gracias a Dios, y cuando, me pongo a pensar, las veces, que Dios ha traído, palabra, a este lugar, desde muchos, han endurecido el corazón, hay santos, desde muchos, nos creen, y nos acerquen, porque, del que dirán, para saber, una cosa, como siempre, los amigos, son pasajeros, pero, conozco uno, que se llama, aleluya, nunca cambia, hay que cuando, llega la vida, un hombre, hay una transformación, que cuando Jesús, hay un cambio, de manera, tanica, yo siento la gloria, papá, cuando Jesús, transforma, amén, aleluya, gracias Dios, gracias Señor, y adoramos a Dios, y adoramos a Dios, y adoramos a Dios, hoy Dios, viene el orden claro, y adoramos a Dios, he visto, como amigos, han muerto, y adoramos a Dios, a causa, de la droga, a causa, de un malentendido, Santana, donde amistades, ya no están, para Dios, siempre llega a tiempo, y te va a hablar claro, porque Dios te ama, y el que Dios ama, busca, por eso es que la Biblia dice, que Dios vino a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, yo siento, de la papá aquí, aunque el enemigo haga fuerza, la iglesia, todavía tiene, joder y autoridad, aunque el enemigo, diga lo contrario, Dios dice, hay vida, hay salvación, wow, muchas veces, creemos, que vamos a durar, una eternidad, muchas veces, pensamos, que creemos, o creemos, que sabemos todo, hace poco, una escena, tocó, mi corazón, cuando en aquel cuarto, de aquel hospital, había una mujer, estaba en sus hijas, estaba su hijo, escúchame bien, estaba el pastor, los doctores, y aquel muchacho, agonizando, en aquella cama, aquel muchacho, lo que me impacta a mí, mujer de Dios, es que aquel muchacho, empezó, a voltearse los ojos, para atrás, empezó, como dice, Nelly, del mundo, su madre, preocupada, empezó a llorar, a gritar, en aquel cuarto, ¿sabe lo que me impacta a mí? Que aquel muchacho, deseaba vivir, wow, siento presencia aquí, aquel muchacho, agonizando, en aquella camilla, la madre, los doctores, la madre preocupada, los doctores miraban, no sabían, qué hacer, con este muchacho, Nelly, aquel muchacho, sufriendo, muriendo lentamente, no se explican, cómo este muchacho, de momento, comenzó, a coger fuerza, iglesia, aquel muchacho, empezó, a recobrar, la vista, para atrás, el deseo, de vivir, lo que me impacta, mujer de Dios, que aquel muchacho, de repente, anda, se tiró, un grito, de angustia, y sabe, qué le decía, a su madre, mami, no me dejes morir, aquí Dios, viene a hablar, de una madre, wow, que va a pasar, por eso, y volvía, y gritaba, aquel muchacho, mami, no me dejes morir, aquella escena, estremeció, aquel cuarto, los doctores, no sabían, qué hacer, la madre, empezó a gritar, a llorar, de desespero, para aquel muchacho, aquel día, sexta, Cristo, como único, exclusivo, salvador, donde le decía, a su madre, mami, tú tienes, la última palabra, mami, yo quiero, seguir viviendo, pero qué bonito, cuando los ministros, te vieron, ay, 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 no hay palabras, y le hacen el llamado, aún sabiendo, lo que ha de acontecer, quizás, pero lo interesante, de esto es, aquel muchacho, muere, al otro día, a las siete, de la mañana, pero sabe, como murió, cuando llegan, al cuarto, aquel muchacho, postrado, en aquella camilla, Nelly, teniendo sonrisas, como nunca antes, es porque, cuando llega, Jesús, la sonrisa, te la va a valer, donde hay tristeza y gozo, donde hay, donde hay, la gente te dice, Mayita, tú no puedes, Dios te dice, tú puedes, amén, aleluya, gracias a Dios, de verdad, por eso, que estamos viendo, lo que sucede, en una sociedad, donde leímos, que el ladrón, no viene, sino a juntar, matar, y destruir, pero hay una coma, wow, siento herria, porque siempre, el diablo, trata de hacer su papel, pero el mío, está creciendo, que el diablo, es demonio, el mío, que yo decido, levanten los muertos, sana el cáncer, sana el SIDA, el mío, para el mío, no hay nada imposible, el mundo dice algo, para ti, a ti, se va contrario, amén, aleluya, gracias a Dios, sabe lo que me gusta a mí, amén, aleluya, que dice, que había un joven, en Lucas capítulo 15, que pidió herencia, ay, 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 y aquel muchacho, pide herencia, dice la Biblia, y nene dice, que le gastó todo lo que tenía, pero un día se acordó, de lo que sucedió en casa de su padre, y dijo, hay que volver en casa de papi, porque entendía, que en casa de papi, había vida y abundancia, que en casa de papi, había algo especial, que grito Dios, lo había gastado todo, sabe lo que me gusta, que el más malo, no fue el que se fue, sino el que se quedó en la casa, que sabía el problema de su hermano, y nunca lo ayudó, lo criticó, pero qué bonito, te estoy diciendo amigos, que hay amigos que te van a criticar, pero Jesús no te critica, amén, eso es así, aleluya, es que cuando Jesús llega aquí, hay que haber un cambio, amén, aquí hay gente transformada, por la presencia, del Dios Todopoderoso, antes tenían apellido de Gandillero, quizás, o quizás de las diferentes cosas, pero ahora yo veo ministros, de ellos mujeres de Dios, que le dicen el diablo, tú no te metes en mi matrimonio, tú no te metes en mi casa, mi casa le pertenece a Dios, si hablamos, de los hechos de la Biblia, podemos hablar, de aquella mujer, que tenía un flujo de sangre, Ana, dice la Biblia Ana, que aquella mujer era pudiente, lo gastó todo el médico, Ana, nunca, llegó la solución, a través de los médicos, pero un día, ay, ay, reconoció que en aquella ciudad, deba uno, y aquella mujer dijo, si tan solo, tocar ese borde, aquella mujer se atrevió, rompió el protocolo, la ley, y dijo, yo voy a llegar, y voy a tocar ese borde, porque la mujer sabía, que Jesús tenía algo diferente, si tuviera a Cristo, Dios te va a cambiar, el mío, el mío, el mío el que cambia, el mío, ¿cuántos dicen? ¿dónde están esa gente? ¿dónde está esa gente que dice, el mío me cambió, me transformó, transformó a mis hijos, el mío, el mío, aunque diga lo contrario, Zuleika, tú tienes que seguir para adelante, aunque diga lo contrario, nadie hay que seguir cantando, hay que seguir practicando, sierva, abre tu boca, ¿sabe por qué? escuché la voz de Dios, ¿sabe por qué? nunca me voy a arrepentir, de esa mujer que está en el terzo, cuando esa mujer yo estaba sin fe, sin esperanza, nuestra hermana Juan de nos daba un chocolate, caliente, en aquella verja, y Juan de me decía, Dios tiene, grandes cosas contigo, Fidel, y yo siempre la escucho, y yo oía el chocolate, yo iba por el chocolate, pero ella me daba una palabra, yo iba a usar algo, y ella tenía una palabra, y me sentaba en aquella esquina, y un día, nunca voy a olvidar las palabras, que me dijo Wanda, aunque tú te sientas herido, aunque tú sientas que todo te abandone, acuérdate, de lo que Dios te prometió, aquí hay mujeres que yo conozco, como la hermana Wanda, con todo respeto, donde perdió su hijo, su único hijo, esa mujer que tuvo ahí arriba en el techo, Aleluya, gracias Señor, y vale hoy, que todavía, entre sus luchas y sus altas, está buscando a Dios, mientras hay gente, que a causa de algo, se apartan, se olvidan de Dios, la madre siente, que Dios sigue siendo el mismo, hoy por el siglo, ¿sabes una cosa? hay una esperanza en ella, de que un día, cuando Cristo venga, va a ver su hijo, yo no sé si usted me está entendiendo, hay una esperanza de vida, lo que pasa es que hay gente, que no le gusta tanto nada, pero no me deciste, tengo que decirte, que Cristo viene, Amén, Gloria a Dios, gracias Señor, que bueno Dios, Aleluya, gracias papá, que lindo Dios, mi alma, esas palabras de Wanda, tocaban mi corazón, gracias Señor, Aleluya, donde siempre hubieron palabras de amor, y cada vez que Wanda me veía, siempre me hablaba, me decían, tú te puedes levantar Fidel, y Wanda, cuando yo la veía, recordaba esas palabras, gloria a Dios, gloria a Dios, pero Dios siempre, trataba conmigo, desde que yo era un niño, recuerdo yo, para los años, noventa y pico, no sé si la pastora, está en medio de nosotros, donde, Aurora Salgado, predicaba, unos mensajes, terribles, de Dios, donde esa mujer un día, me habló, de parte de Dios, yo siento un niño, siento la novia de papá, y hoy por años, donde siempre, le digo a mi madre, todavía no la sigue pastoreando, todavía sigue pastoreando, recuerda una frase, que ella decía, pancho cuadrado y café, eso nunca se me va a olvidar, pero veía como esta mujer, Dios la usaba, de manera sobrenatural, y testificaba y hablaba, y me hablaba de parte de Dios, lo que te voy a decir a ti amigo, cuando Dios trae estos puntos, es porque pide advertencia, cuando Dios saca a la iglesia, es porque te ama, porque algo Roddy, ha de acontecer en esta calle, amén, aleluya, gracias Dios, aleluya, que alma te adora Dios, gracias Dios, aleluya, gracias papá, poderoso, oh que lindo, gracias, ante anoche, estaba en casa de mi madre, la hermana Bungie, como cariñosamente la conocen, aunque ese no es su nombre, por así le dicen, y mientras eran como las once, a las doce de la noche, más o menos, compartida con ella, y hablaba con mi esposa, Nelly, con mis hijos, y mientras estamos hablando, escúcheme bien, yo sentía, se metió la gloria, en la sala de la casa, y yo sentía a Nelly, como un principado, ay santo, caminaba por este lugar, y el espíritu, me lo mostró, y sentí la gloria, de papá en aquella sala, y hablaba con mi madre, y decía, yo siento, y veo en el espíritu, un principado, que camina por cada calle, y Dios me decía, el principado, está buscando una casa, que está, y mientras, eso, el espíritu santo, me hablaba, bajo el espíritu, yo dije, pues sabes que, yo estoy en el estado, de la Florida, pero yo tengo que, hablar de esta palabra, en Puerto Rico, ¿sabes por qué? porque mientras, hay unos que se queden, trancados, yo dije, hay que predicar, este evangelio, en las calles, y decirle a la vida, que hay una esperanza, que Cristo los ama, que Cristo quiere cambiar, su vida, ay, 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 porque cuando Cristo llega, hay un cambio, amén, Dios, amén, gracias, amén, amén, y voy a hablar claro, quiere traer muerte, al enemigo, a este lugar, y adoramos a Dios, sentía como el luto, tan potente, en este lugar, y adoramos a Dios, y ven en el clave aquí, para que tú me escuches, sentía en el espíritu, que el enemigo, quiere traerte a este lugar, una masacre, aleluya, te volviste loco, es que siento, que Dios, decirte esa palabra, el enemigo, quiere traer luto, de nueva que revuelta, quiere traer luto, usted, escapa por su vida, los días son malos, y el enemigo, viene a usted, matar a este lugar, pero Cristo, viene a la abundancia, pero de ti, depende que cumpliendo, esta palabra, se cumpla en tu vida, sabes una cosa, pues te voy a hablar, más claro, hoy está escuchando, esta palabra, como salvación, pero si tú, perdieras la vida, la misma palabra, es la que te va a confrontar, aleluya, los días son malos, y tenemos que saber, y comprender, cuando Dios habla, a tu vida, porque los amigos, son pasajeros, están contigo, mientras tú, lo tienes todo, pero cuando tú, lo pierdes, ¿dónde están los amigos? no te visitan, no procuran por ti, no te llaman, ay, 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 se quieren quedar, con lo tuyo, voy a dar el claro, ellos se mofan, cuando viene tu caída, amigos, porque no son amigos, el verdadero amigo, se llama Cristo, que te caíste, yo te voy a levantar, que estaba en tristeza, te voy a dar alegría, tu matrimonio se rompió, lo voy a arreglar, siéntelo, papá, que cuando llegó la muerte, del hijo de la muerte, detente, porque veo un evangelista, detente, porque veo un pastor, detente, porque veo una misionera, detente, porque tengo propósito, porque no hay mejor transformación, estar en las manos de Dios, y girarse por Dios, porque la bienvenida del hombre, es que reconozca, que los días son malos, y que se acerque el juicio, que el hombre, sepa vivo, que Cristo te ama, tal como tú eres, Dios nunca te va a criticar, al contrario, Él te va a ayudar, porque aquí hay gente, que fueron transformadas, por el Espíritu Santo, donde hay gente, que fueron cambiadas, y no hay mejor cambio de él, que el que está en las manos de Dios, aquel hijo pródigo, se fue de la casa, esperando aquella herencia, cuando no le correspondía, porque la herencia, que aquel tiempo, se daba cuando los padres morían, y para que un testamento, tenga validez, una de las partes, tiene que fallecer primero, siento la doy de papá, y luego de que muera, el que hizo el testamento, entonces tiene validez, pero que testamento, muy grande el de Jesús, que dijo, me voy a morir, voy a morir, murió en la cruz del Calvario, pero dijo, yo me iré, pero se dejaré un consolador, que en clase de ganancia, nos dejó en los votos, ¿sabes por qué? porque el Espíritu Santo, está con nosotros, el que nos enalguiza, el que nos conduce, el que nos dirige, el que cuando estamos tristes, nos levanta, el que cuando no podemos, dice tú puedes, ese Espíritu Santo, el diablo lo que hace, es destruir tu casa, destruir tu familia, destruir tus hijos, y luego se abunda, para tu momento ahí Santana, para tu momento ahí, Emanuel parate ahí, muchacho, que fue impactado con bala, y está ahí, adorando a Dios, ay siento la gloria de papá, porque le dijo al mundo, sabes una cosa, trataste de destruirme, pero yo me voy a acercar a Dios, y te voy a hacer la guerra, y está ahí predicando, a tiempo y fe de tiempo, donde esta mujer, que está aquí peleó a su hijo, pero todavía sigue alamando a Dios, donde Maguita está allí, peleó a su hijo, pero está aquí todavía, y por ello que yo vengo a decirte amigo, que Cristo te ama, ¡Lluya Dios! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya, gracias a Dios! ¡Oh mi alma, mi alma, mi alma! Yo le dije al Espíritu Santo, en Florida, yo voy para Puerto Rico, y yo quiero predicar las esquinas, ¿sabes por qué? Porque esto es lo que yo amo, esta es la pasión mía, las vidas, porque necesitan palabras, su leca de restauración, necesitan una palabra, que tú le digas, Cristo te ama, levántate, ¿quién dijo que tú no podías? ¿Quién fue que te tocó la puerta? Mientras hay muchos que toquen la puerta, Dios te está abriendo la puerta a la salvación, ¡Aleluya! Gracias a Dios, gracias a Dios, ¡Ay, Señor, gracias a Dios! Sí, porque cuando el alivio trata de destruir mi familia, es cuando yo más oro, cuando yo más me rodillo, porque mi familia entera le pertenece a Dios, y tú no eres mi familia completa, aunque la gente diga que tu familia es esto, aunque se muere, aunque haya lo que haya sucedido, yo sigo apoyando por mi familia, porque mi familia, yo la quiero ver en las manos de Dios, mi familia le pertenece a Dios, ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gracia a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracia a Dios! Usted está ahí peleando por su familia, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracia a Dios! Yo estoy aquí peleando por mi familia, y por las amistades que crecieron conmigo en este barrio, ¡Aleluya! ¡Gracia a Dios! Hablándole que hay una esperanza de vida, ¡Amén! Diciéndole que el diablo anda como rejón, como león rugiente, ¡Aleluya! Donde queda traer muerte y destrucción, ¡Gracia a Dios! ¡Gracia a Dios! ¡Gracia a Dios! Aquí quiere suceder algo, pero hoy venimos a guerrear contra los demonios en esta hora, y les vamos a decir a la muerte detente, y les vamos a decir al demonio suicidio detente, y les vamos a decir al demonio detente, porque aquí está la esperanza, aquí llegó Cristo en este lugar, Cristo te ama, estamos con tu vida, les vamos a decir a la muerte, y los míos, todos van a poder, te equivocaste, ¡Gracias! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias papá! ¡Aleluya! ¡Qué bueno Dios! ¡Aleluya! ¡La alma te adora Dios! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Qué lindo Dios! Ana, viene un cambio para ti. Ana, te voy a ver transformada por el poder Espíritu Santo. La última palabra, Ana, la tiene Dios. Los médicos pueden decir una cosa, pero la última palabra la tiene Dios. Ana, el proceso se te va a hacer fuerte, pero no me decís que el Espíritu Santo me dice que te diga que vas a pasar ese proceso. Métete conmigo y verás lo que voy a hacer en días. Ay, 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 ¿sabes una cosa? Cristo te está diciendo hoy, anda, pídeme. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué alma te adora, Dios! Gracias, Señor. A mí me gusta certificar luz de lo que Dios hace en la vida de los hombres y de las mujeres. ¡Y adoramos a Dios! Hace poco, a la iglesia que yo pertenezco en el estado de la Florida, suele que había como este padre se preocupaba por la hija. ¡Y adoramos a Dios! Y aquel padre, a mi edad culto, muchas veces salía. Aquella madre con lágrimas en sus ojos, nadie porque a la hija le daban ataques de pidencia y tenían que correr. Y yo vi al padre y la madre sufrir. Y recuerdo que estaba predicando aquel domingo y observaba esta situación por veces y sentí el Espíritu Santo que habló en mi corazón. donde aquel padre sufría tanto y un día el Espíritu me habló de él y ese día le dije aquellas palabras a aquel padre. ¿Sabe cómo le dije a su leica? Yo te garantizo por el poder del Espíritu Santo que tu hija jamás le dará un ataque. Aquel pueblo comenzó a mirarme y la gente abrió aquellos ojos y me dijo pero tú eres loco para el que está loco no importa lo que digan los otros que están alrededor. El que está loco del Espíritu lo hace y habla conforme a lo que Dios pone en su boca. El que está loco y agradecido ¡No importa el que dirán! ¡Aleluya! Y le dije te garantizo que más nunca le va a dar un ataque a tu hija por el poder del Espíritu Santo. Llega a tu casa bota las pastillas y dile al médico mañana que tu hija se curó. Pero ya me decirte que hasta el día de hoy más nunca le va a dar un ataque. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla se va a cumplir la palabra. Cuando Dios llega hay una transformación. El mío todavía sigue haciendo milagros. El mío todavía sigue haciendo milagros. ¡Rompe cadenas! ¡Levanta el paralítico! ¡Le da un tensión! ¡Le sana lo que tenga que sanar! ¡Quita el cáncer! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Y más nunca le da un ataque. Y cada vez que esa jovencita me mira me dice ¡Gracias, predicador de Dios! ¡Dale las gracias a Dios que fue el que lo hizo! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y como yo soy atrevido en las cosas de Dios hay que haber claro. ¡Gracias a Dios! ¡Que adoramos a Dios! ¡Pasa esa semana! ¡Vuelve y me invita y predico! ¡Y como uno tiene calor a lo que el Espíritu Santo ponga en uno, está aquella mujer y las estoy observando aquellas lágrimas en su rostro! a mí no me conmovieron las lágrimas porque hay lágrimas que son de alegría de tristeza o porque se le conmovió el corazón pero cuando tú tienes el discernimiento del Espíritu te va a decir que lágrimas son y mientras estaba allí veía aquella mujer llorando cuando el Espíritu Santo bajó aquella palabra le dije tienes a alguien confinado y el que está confinado salen días aquella mujer abrió el sol empezó a gritar la gente comenzó a mirar se fue a su casa al otro domingo siguiente le dice el pastor tengo que testificar algo su leica y me dijo el predicador fidel me dijo algo yo dije aquí fue ahora y cuando está allí aquella mujer empezó a testificar y comenzó a hablar y a decir estoy en el lugar santo siento de papá y aquella mujer empezó a testificar y cuando está testificando sigue el balice me llamaron a una cita de mi esposo y me dijeron que viniera a recogerlo y ella fue a buscarlo aquel hombre estaba siendo una perpetua pero como esta mujer es una mujer sabia llegó a escapar a la iglesia para enseñar lo que había sucedido y cuando empezó la sentencia y aquel hombre sentenciado a cadena perpetua tú sabes cuántos años estuvo confinado el hombre 25 años y la mujer lo esperó porque la mujer obedeció a la promesa que Dios le prometió que le iba a sacar a su esposo aquella mujer comenzó a gritar y a decirle Cristo lo hizo y aquel hombre contento está en la iglesia testificando coge parte predica mi hermano ¿sabes por qué? porque cuando Cristo llega le pide a un hombre hay un cambio cuando Cristo llega dice que voy a hacer grandes cosas contigo lo que el hombre no pudo hacer yo lo voy a hacer cuando Cristo llega es para cambiar tu vida aleluya aleluya gracias a Dios quien dijo que el mío no puede el mío puede dile que está a tu lado el problema se acaba hoy aleluya hoy se acaba aleluya pastor sigue predicando la palabra el evangelista abre la palabra tiempo y fuera tiempo predica este evangelio nosotros no podemos la iglesia va a ser levantada la naturaleza está diciendo algo que va a acontecer la iglesia tiene que estar preparada amén gracias a Dios gracias a Dios aleluya te puedo testificar de grandes cosas de mis hijos cuando los médicos en aquella camilla el nene de casa nació siete vecinos pesó tres libras le di un paro respiratorio los médicos le dicen a mi esposa se muere pero pero Jesús dijo vive ay santo cuando los médicos decían que no había solución Cristo dijo hay solución luego llega y se antoja de la segunda casa que se llama Fidelis trató de matármela y no pudo estar por ahí en la que predica conmigo los domingos en la iglesia donde yo pertenezco con ese tiene doce años y siempre predicamos juntos déjame decirte algo y la última que los médicos empezaron a verle diferentes cosas donde sus pulmones colapsaron y déjame decirte algo y yo viendo como mi hija moría lentamente pero había un hombre llamado Jesús que me dijo hay vida porque yo estoy contigo Fidel ¿sabes qué? ella va a vivir y está conmigo ahí por eso es que yo predico este evangelio y le digo a la vida escapa por tu vida a su nombre ¡Glubia Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios!